La vida es una obra de teatro que no permite ensayos, por eso canta, ríe, baila, llora y vive intensamente cada momento de tu vida, antes que baje el telón y la obra termine sin aplausos. Estoy acá en esta pantalla, te prometí que de alguna manera estaría esta noche aquí a tu lado, pues bien, aquí estoy, para felicitarte, para compartir estos pocos minutos de esta maravillosa celebración contigo, para agradecerle al Todopoderoso por esta encantadora mujercita que hoy alcanza sus 15 años de vida. Siempre te lo he dicho mi amor, pero hoy más que nunca, que orgulloso me siento de ti mi chiqui. Como hace 15 años, en un día tan especial, la luz de una nueva vida, nos vino a alumbrar. Hace tan poco tiempo te aconaba en mis brazos, y mira, que preciosa señorita eres hoy, has llegado a tan anhelada etapa, tus 15 primaveras. Hoy luces como toda una princesa, mi princesa, que hermosa estás. Desde la distancia estoy contigo mi amor, de todo corazón, 15 rosas para la más bella flor, muchos abrazos, cargados del más inmenso amor, muchos besos y un montón de estrellas. Disfruta de tu gran fiesta, valora la sincera presencia de todas estas personas que están esta noche acompañándote, y en especial la de tu madre, tus abuelas, tías, tíos, primos y demás familiares y amigos que de alguna manera te aprecian. Ya sabes, siempre te has caracterizado por ser una linda personita, por tu afabilidad, tu paciencia, tu ternura, tu comprensión, tu tranquilidad, tu sencillez, y en especial por tu nobleza, que hoy me llena el pecho. Cultiva todos estos dones que te ha dado Dios, no muchos podemos vanagloriarnos de tenerlos, ya quisiéramos. Ahora entras en una etapa difícil mamacita, por favor, no cambies, no dejes que se pierda tu norte, sigues siendo gente, sigues siendo persona, deja que tu mami siga siendo tu guía, escúchala, atiende, toma sus consejos y enseñanzas, y pégate a Dios. Bien, mi muñequita preciosa, en el día de tu cumpleaños desearte esto y más quisiera, como una virgen, como una reina, eso eres tú. Déjame estrecharte entre mi pecho y darte mi bendición, eres mi vida, eres mi ilusión. Happy birthday to you, I love you forever and ever. Juntos por siempre, mi amor, Dios te guarde, hoy y siempre. Que sirvan el champán, hoy tienes 15 años que nunca volverán. Brindo por ti, brindo por ti y por mi amor. Salud. Ok, mi vida, solamente me resta desearte lo mejor, el mejor de todos los cumpleaños. Que seas feliz, mi amor, que Dios te bendiga, disfruta de tu fiesta. Disfruta de tan anhelado sueño, tus 15 años, tus 15 primaveras del cielo. Disfruta de esta gente, quiere estar contigo esta noche, por favor, abre la fiesta. Besos, te amo, mi amor. Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi amor. Happy birthday to you. Te adoro, mi vida, un abrazo.